la denuncia, el señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando acá si, ahora no tengas miedo, di todo lo que me has dicho, no me dijiste que me ibas a romper la madre la verdad, no eres un periodista domesticado, no, dime lo que me dijiste, me rompiste los lentes me rompiste los lentes, me rompiste los lentes, me rompiste los lentes, me rompiste los lentes, Héctor y si, me rompiste los lentes así nada más, pero nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinche gana como tú aquí se te da tu pinche gana de meterte conmigo en las redes, igualito pues el señor rompió los lentes, ahí está